Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este canal. Si eres nueva o eres nuevo, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y toques esa campanita para que te enteres de lo que pasa en este canal. Chicos, el día de hoy es un video muy pedido por ustedes, a pesar de que ya hice uno, de cómo conseguir maquillaje y productos gratis. Para los que me vienen siguiendo desde hace muchos meses, este video ya lo había hecho en conjunto con mi hija Alexa. Este video que hice con Alexa tiene muchas preguntas y muchas dudas hasta la fecha. Entonces decidí repetir este video para aclarar todas esas dudas que han venido suscitándose hasta el día de hoy. Entonces hablé con la compañía para ver si me podían mandar algunos productos para mostrarles bien la dinámica y decirles de qué se trata. Y si tú no eres youtuber, influencer, instagramero y todo eso que luego ustedes piensan que si no lo son no pueden conseguir producto gratis, pues están equivocados porque en realidad sí pueden conseguir maquillaje y productos gratis, aunque no tengan nada que ver, nada en esta industria. De la plataforma que les estoy hablando se llama Belleza Check. Belleza Check es una empresa que se dedica a trabajar con muchas marcas de belleza y de cuidado personal. Podemos encontrar marcas de alta gama, de baja gama, que encontramos en el súper, de muchísimas marcas chicos, de verdad, de muchísimas marcas. Pero voy a ir directo al grano. No quiero hacer este video tan largo, quiero dejarles bien claro lo que es Belleza Check. Lo primero que tienes que hacer es registrarte con tu correo electrónico en la página de Belleza Check. Al registrar tu correo y todos tus datos ya eres parte de Belleza Check. ¿Qué es lo que prosigue? Belleza Check ve que hay una persona nueva en su plataforma, le va a mandar un correo de que ya eres participante. ¿Esto qué implica? Belleza Check lo que hace con nosotros es vernos como candidatos para ciertos productos. ¿A qué voy con esto? Ellos te mandan un correo de que hay una participación con alguna marca. Te van a pedir que metas algunos datos, qué tipo de piel tienes, qué tipo de cabello, etcétera, para poder participar en esta dinámica. Si eres candidata con todos los datos que pusiste, entonces el producto va a llegar directamente a tu casa. Lo único que tienes que hacer que te pide Belleza Check es que cuando llega el producto y ya lo probaste, metas una reseña dentro de la página de Belleza Check dando tu opinión de qué te pareció el empaque, qué te pareció el producto, el precio y todo esto. Otro beneficio que tiene Belleza Check es que si a ti no te interesa nada de esto, pero si te interesa saber sobre productos y te los recomiendan o no, es meterte también a la página, buscar el producto y ver todas las reseñas que tienen de gente como tú y como yo. O sea, aquí es pues limpio, limpio, 100% limpio lo que dicen. ¿Por qué digo limpio? Porque hay gente que no se dedica a la belleza. Hay gente, bueno, puede haber gente mala que diga es un asco y no lo sea, pero generalmente la gente da su punto de vista real. Así como yo siempre lo he dicho, hay que hablar honestamente porque la gente compra productos y siempre queremos saber si son buenos o no y no tirar el dinero a la basura. Y creo que eso es lo que nos da Belleza Check, que no tiremos el dinero a la basura. Aunque tú no participes para que te llegue el producto, participas ya con leer las reseñas porque es algo que te va a ayudar a ti mismo o a ti misma. Una de las preguntas que más tengo en el video anterior es ¿dónde llega Belleza Check? Desgraciadamente todavía no llega a todo el mundo, esperemos que se expanda, pero está ubicado en México y Colombia. Escuchen bien, México y Colombia, chicos, por favor. Si ustedes tienen más dudas, también se pueden meter a la página de Belleza Check. Toda la información va a estar abajito en la caja de información. Ahí les van a aclarar todas sus dudas. Está realmente completa su página, o sea, todas las dudas también ahí las pueden aclarar. Pero sí quería aclarar que solo México y Colombia llega el producto, que fue una de las preguntas más preguntadas. Otra cosa, chicos, es cómo llegan los productos. ¿Cuándo te eligieron como candidata o candidato para que te llegue el producto? La presentación es de esta manera. Viene en esta bolsita todos los productos y a mí me mandaron en esta ocasión porque yo les dije a los chicos de Belleza Check que se les agradece mucho. Chicos, de verdad, a mí me han llegado muchos productos y no por ser influencer ni nada de eso. Ya llevo una amistad con los compañeros de Belleza Check, no se los voy a negar. Pero cuando yo empecé en Belleza Check, estaba empezando apenas en esto y realmente me llegaron productos. Yo lo dudaba, pero de verdad sí me llegaron. Ustedes que me siguen en Instagram han visto paquetes que me llegan luego de miniatura, luego plus size. Cosas que Belleza Check vieron que sí era candidata. Realmente mi cuenta como este canal o Instagram no está registrado, entonces que ustedes digan, ay, por tu nombre. No, de hecho ni mi nombre está registrado en la página web de Belleza Check. Lo tengo con otra cuenta. Entonces realmente sí, yo les puedo decir que es real. Pero bueno, llega sí el paquete y bueno, a mí me mandaron dos. Generalmente va a llegar uno, como les dije, puede ser un corrector de L'Oreal, puede ser un perfume de Carolina Herrera, puede ser un delineador de alguna otra marca. Son muchísimas marcas que manejan, pero obviamente nos va a llegar un producto porque es el que vamos a probar y el que vamos a dar nuestra reseña de qué tal nos pareció para ayudar a las próximas compradoras de esos productos. Bueno, pero a mí me llegó, bueno, me mandaron mis compañeros de Belleza Check esta crema de Vichy. Esta crema es de colágeno con vitamina C y llegan así. Puede llegar plus size. Bueno, generalmente cuando son cremas y tratamientos de skin care llegan en su versión original, o sea, plus size. Entonces supongamos que yo me postulé a que llegara la crema de Vichy, que esta es la Collage Specialist. Entonces dijeron, ok, esta persona sí es candidata para que le llegue porque tal vez yo tengo la piel más madura o tengo arrugas o tengo manchas en la piel. O sea, dependiendo las preguntas que te hicieron y dependiendo tus respuestas, van a ver si eres candidata o no candidato. Suponiendo que yo ya fui candidata, me llegó mi cremita de Vichy. Entonces yo me la pruebo, pasan unos días, unos tres o cuatro días y doy mi reseña final de lo que opino del producto. También lo que venía en la bolsita que ya había sacado es de la marca La Roche. Este es un protector solar para los niños. Me queda excelente si me siguen en Instagram. Han visto que hablo mucho de protección solar, que también entra mucho en la belleza y el skin care si quieres una piel perfecta. Y yo cuido mucho a mis hijos con protectores solar porque el sol es enemigo de nosotros y también les hice un video especial. Pero el punto es que me llegó también esta. Muchísimas gracias. Entonces ellos decidieron ahorita mandarme estos dos productos porque les dije que quería hacer otro video para dejarles todo en claro. Entonces chicos, ya saben, llega a México y Colombia. Y también si estás en cualquier parte del mundo, ahí puedes ver si el producto que tú quieres funciona. Ok, eso me encantó. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya quedado claro. Si tienen dudas, de todos modos se las voy a andar resolviendo. Yo no tengo ningún problema. Y si te gusta este video, regálame manita arriba. Yo te mando muchos besos y te veo a la próxima. Bye.